Aliados del gobierno en el Congreso se preparan ante alguna intención de vacancia presidencial en el futuro. Y es que la parlamentaria Isabel Cortés de la bancada de Juntos por el Perú presentó un proyecto de reforma constitucional denominado Ley de Muerte Cruzada, que en pocas palabras plantea el cierre del Congreso si es que éste decide vacar al presidente de la República por incapacidad moral o física. Una iniciativa que ni a la bancada oficialista se le ocurrió presentar. El proyecto plantea que el vicepresidente de la República asuma las riendas del país y convoque solo a elecciones parlamentarias. Y si se vaca al último vicepresidente, se debe convocar a elecciones generales. Para el congresista Carlos Anderson de Podemos Perú, la propuesta solo genera confrontación. Se trata de equilibrar la balanza. No se trata de simplemente decir, como en los viejos, en esas peleas, digamos, en el lejano oeste, de pan, pan, y ambos muertos, ¿no? Ese es el sentido. Así que yo no le veo ninguna opción. Como te digo, creo que es una mala lectura de la propuesta del Congreso. Y es una propuesta, además, también que demuestra poco cariño por la institución en la que se está. Mientras que en Acción Popular, el congresista Luis Aragón indicó que la propuesta de Juntos por el Perú no tiene ningún sustento jurídico. Si el presidente de la República está siendo eventualmente vacado por un tema de incapacidad moral, las consecuencias de esta incapacidad moral o física declarada por el Congreso nada tiene que ver con el tema del Congreso de la República. Es decir, el Congreso no tiene que pagar las consecuencias de una eventual incapacidad moral que está siendo declarada por el propio Congreso contra el presidente. En Renovación Popular, el vocero Jorge Montoya se mostró sorprendido ante la reforma planteada por Isabel Cortés, aunque indicó que la oposición no dará luz verde a ese proyecto. No me hubiera imaginado porque no tiene lógica, ¿no? O sea, es un proyecto que escapa a la lógica política y escapa al ordenamiento político del país. O sea, eso sería destrozar lo poco que tenemos. No, de ninguna manera, no lo vamos a permitir. El Congreso tiene la sartén por el mango, no el Ejecutivo. El proyecto de la congresista Cortés, que aparece con Verónica Mendoza en estas imágenes durante la campaña electoral, también señala que el presidente puede disolver el Congreso luego de que éste le haya negado la confianza o censurado a dos gabinetes y en el decreto de disolución deberá anunciar la convocatoria a elecciones generales cuando sea el último vicepresidente el que haya disuelto al Congreso. El proyecto deberá ser analizado y discutido en la Comisión de Constitución... Bien, presidente.